Rápido, señor P. Puedo ver a los ángeles. Rápido, señor P. Puedo ver. ¿Una mata de pelo? ¿Y seguro a cien por cien? Quizás sea hora de ir a Juan Pogo de que me llena nueva. ¡Sacia tus ansias del Circus of Valium! ¡Hala, hala, señor P. Tenemos ángeles que... Ángeles no esperan a las tortugas. Rápido, señor P. Puedo ver a los ángeles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Al distinguo! ¡Ayudadme! ¡Papé! ¡Papé! Solo las pequeñas pueden abrir estas puertas. Debes protegerlas. Solo las pequeñas pueden abrir estas puertas. Debes protegerlas. Puede que eso baste para la chus mal trabajadora y los chupatentas Pero yo necesito más, más Quiero recombinarme hasta que no me quede nada más que meter ¡Suscríbete al canal! Bueno, tienes que usar la aguja de la Little Sister para extraer el Adam de Fontaine Es el único modo de vencerlo Fontaine está cerca, ya te estás acercando Bienvenido al bandido de la munición Muchas gracias, señor Toma, coge Y pásalo al hombre malo ¿A qué esperas? Coge la aguja Fontaine aguarda arriba A partir de aquí no hay vuelta atrás Asegúrate de estar listo para enfrentarte a él Antes de continuar Mueve cuando consigas dinero, amigo ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Van, van, van a vestir con sus sueños! Gracias por ver el video.